Bueno, aquí estamos con Régulo Caro. ¿Qué pasó? Siempre es un gustazo tenerte para Golden Star Radio. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Platícanos. ¿Vas a competir en una alterna? ¿Vas a cantar? ¿Qué platícanos? Estamos nominados a Artista Regional Mexicano y vamos a presentar premio también aparte. Premio también. ¿Alguna sorpresita ahí que nos traiga Régulo Caro en esta ocasión? Bueno, pues nada más de que estamos próximos a lanzar un nuevo sencillo que se llama ¿Cómo vuelvo a enamorarte? Ya la semana que entra ya se estrena. Sale el video oficial también y muy emocionados de ya empezar un nuevo proyecto y hasta ahorita es lo que llevamos hecho. Ok. Una pregunta que no puede faltar porque si no me cuelga todo nuestro público. Tenemos un video que entrevistamos a Elizabeth en el Pico Rivera. Que cantó un poquito de esa canción que estabas promocionando en el momento. ¿Tiene Régulo Caro a futuro vista? ¿Lanzarla como cantante o solamente como juego? No, no. Si le gusta y eso pues sí la vamos a apoyar. Ahorita por lo pronto enfocada en la escuela, a ser niña y ya si se da la ocasión, la oportunidad de hacer algo así pues ahí la vamos a apoyar. Acaba de decir algo muy importante, no se salgan de la escuela con muchas personas, es lo más importante primero el estudio y ya luego lo demás o no. Exacto, así es. La escuela es muy importante para cualquier de esta profesión, entonces sea lo que sea que te dediques, siempre la escuela es una base que vas a tener muy bien fundamentada, entonces no se los recomiendo que falte. Bueno, pues siempre es un gustazo tenerte, queremos despedirnos, que nos compartas tus redes sociales para todo tu público. Sí, en Instagram Régulo Caro, en Twitter Régulo Caro y en Facebook Régulo Caro Net. Ahí estamos pendientes. Pues no se les olvide, Régulo Caro, búsquenlo por todas las redes sociales, en donde quiera que se encuentren, él está ahí presente. Y con esto nos despedimos. Saludos amigos. Yo soy Régulo Caro, saludos a mis amigos de Golden Star Radio. Ánimo, saludos.